Laucaro, confía en nosotros y huele a lo más alto que pueda, que lo amo infinitamente. Bueno, le digo a Lauti que lo amo con toda mi alma, que no es dispuesta, porque hoy sabemos cómo usted dice que se ha parado bien. Deseo que todo se pueda arreglar y que pueda descansar en paz. Justicia para Lautaro, que lo amo. Me huele a alto. Que amo, Lautaro. Que sepan lo mucho que lo quise. Que sepan lo que le hago. Te he quedado. Voy a alto.